Este es el malestar que aqueja al cantante. Ahora, que Magneto y Mercurio se integraron al concierto de los fabulosos 90S Pop Tour, encabezado por OV7, JNS y Caló, el gran ausente de la noche, durante la presentación en la Arena Ciudad de México, fue Alan, de 44 años, el intérprete del éxito de Vuela Vuela. Aunque la agrupación afirmó que Alan no asistió debido a que atendió un problema personal, nos enteramos que tiene problemas de vesícula y debe estar en absoluto reposo. Fue su compañero y amigo, Mauri Stern, quien lo informó así a través de las redes sociales para evitar especulaciones y chismes unas horas antes informaron, a través de sus redes sociales, que las Boy Band Mercurio y Magneto se integraban al concepto creado por Ari Boroboy, o V7, toda vez que concluyeron la gira en bajo el concepto Únete a la fiesta. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, y sígueme en mis redes sociales, si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso día.